Cuando la realidad supera a la ficción, el mundo sobrenatural es más real de lo que usted imagina. Te invito a asistir a este segundo podcast sobre historias y hechos de las almas del purgatorio en las cuales se aparecen y se manifiestan a los seres humanos. Asístelo hasta el final. Conversando con los Caballeros de la Virgen, el podcast Mariano. Bueno, vamos a comenzar nuevamente un podcast. Este episodio fue a pedido de nuestros asistentes, los que escuchan los podcasts. Un segundo podcast sobre el purgatorio. Trajimos a los invitados, a los mismos invitados, porque ya nos contaron muchas historias, quedaron con muchas en el tintero y quedaron con más ganas de contar. Entonces, al hermano Julián Sáenz, que vive aquí en Bogotá, pero es de Cali. Si quieres saludar, hermano. Bueno, una gran alegría estar aquí con todos nuestros amigos de los Caballeros de la Virgen. Gracias por la invitación y estar aquí compartiendo con ustedes. Y el hermano Francisco Tati, que vive en Tocantipá, en el santuario que tenemos. Y es de Ecuador, ¿no? Pero ya lleva ¿cuánto tiempo? ¿Seis meses? Casi, ¿no? Cinco, cinco meses. Cinco meses. Bienvenido. Una alegría tenerlos aquí a todos, a los que nos asisten en este podcast. Ya también desde la última vez. Y también, quién sabe, las almas del purgatorio nos acompañen, ¿no? Exactamente. De repente hay algunas también. Y una alegría tratar de este tema que es muy actual para nuestros días. Exactamente. Ya hicimos el podcast de las indulgencias, que se habló del purgatorio, cómo evitarlo. El primer podcast sobre el purgatorio. Y surgieron muchas preguntas. Contaron muchos relatos de los que, de asustar en los, de asustar no, otros muy bonitos. Unos de asustar, unos muy interesantes, que vale la pena que los lean del podcast anterior del purgatorio. Sobre ejemplos vivos de qué le sucedió a la persona con ejemplos del alma del purgatorio, ¿no? Pero otras personas con muchas dudas todavía. ¿Existe realmente el alma del purgatorio? ¿Qué hizo usted, hermano Francisco? Bueno, vamos a revelar una frase sin decir el autor, como se dice. Hay un dicho que se dice así. Dice, se cuenta el milagro, pero en el santo. Pero no, de esta vez, de esta vez vamos a contar el, decir la frase como es. Y en el final, para que nos acompañe hasta el final del podcast, revelaremos, hermano Julián, el autor de las frases. Dice así. Dice, si no existiera purgatorio, hermano Julián, habría que inventar el purgatorio. ¿Cómo es eso? ¿Será que es un personaje bueno, malo el que dijo la frase? Lo sabrán en el final. O sea, es tan necesario el purgatorio, lógico o por misericordia de Dios. Dios, o sea, si no lo hubiese hecho, tendría que inventárselo después. Claro. Una cosa así, ¿no? Bueno, y el personaje que es santo, ¿dónde es? O lo decimos al final, al final lo decimos, para que nos escuchen. Pero queremos comenzar con una cosa muy interesante. Hay una frase latina que dice, usted me corregirá, que dice, Oportes es eres, ¿no? Eres, este es eres, ¿no? Es oportuno que existan herejes, ¿no? Entonces nos han levantado cuestiones, objeciones sobre la existencia del purgatorio. Yo quité cinco o cuatro, bueno, aquí hay una que es muy parecida con la otra, tiene una diferencia, pero vamos a colocarlas aquí y vamos a dar los argumentos en contra para los católicos, para que sepan, porque pueden haber escuchado esas objeciones y por apostolado tienen que saber explicar de alguna manera, ¿no? O sea, usted piensa usar el método de San Tomás de Aquino, ¿no? Que de la somatológica, que primero da la doctrina errada, pareciendo verdadera. Exactamente. Y en el final al set contra y demostrando por qué está mala. Exactamente, exactamente. Entonces la primera que ya fue respondida en nuestros dos podcasts anteriores de las indulgencias y el podcast número uno del purgatorio es que el purgatorio no aparece en la Biblia. Y lo que ya vimos es que sí aparece en la Biblia. Esa es la tesis 37 de Lutero, porque él hizo 95 proposiciones, propuestas contra las indulgencias, contra la iglesia, varias cosas, etc. La tesis 37 fue condenada por León X, diciendo que no existe purgatorio porque en la Biblia no aparece. Y ya vimos varias citas, vamos a repetir algunas. La de Macabeos, capítulo 12, el 41 al 46. Dice claramente que después de una batalla, los judíos, los hebreos, rezaron por las almas de los fallecidos que les habían encontrado amuletos. O sea, eran judíos, estaban en la verdadera religión, pero tenían sus faltas porque estaban con la cabeza revuelta. En la época estaba el exilio, etc. Estaba con el imperio babilónico, ¿no? Era el imperio babilónico. Y entonces mucha gente tenía como doble religión, eran secretistas. Hoy en día existe ese problema. Supersticiosos. Exactamente. Yo soy católico, pero tengo la patica de conejo en no sé qué. Sí, que la foto a no sé quién, que la verdad sí sé cuánto. Entonces ellos murieron, necesitaban oraciones. Algunos muy probablemente se fueron al limbo de lo justo porque el cielo no había sido abierto por la redención, pero estaban en el estado porque... Bueno, hay una discusión teológica que antes de este podcast estábamos hablando con el hermano Francisco que el purgatorio sí es un lugar físico, que no es físico. Bueno, la iglesia no lo define como un lugar físico, pero sí es un estado. Es un estado que la persona necesita una purificación. Entonces, ahí... Bueno, ¿y qué hizo Martín Lutero cuando le dijeron eso? No, ese libro de los macabeos es apócrifo, dice así. Apócrifo es que no es de los libros canónicos. ¿Qué significa que no es de los libros canónicos? Es que no es libro... No hace parte de los libros oficiales revelados por la iglesia. Entonces, como le contradecía, dijo ese libro no existe. ¿De dónde sacó eso? Bueno, Mateo 12.31. Yo voy a leer aquí un poquito porque es interesante. Dice, él se salvará, pero como quien pasa por el fuego. La cita es más larga. Los que quieran leerlo completo, dice, en el capítulo 12, versículo del 31 al 32, él habla de que los apóstoles, la gente buena, digamos, los apóstoles, los predicadores, los que tienen que llamar a ser ejemplos de vida, que construyen en piedras preciosas, en oro, en plata, etcétera, que son elementos firmes, etcétera. Y están los apóstoles o la gente que tiene que difundir la fe, pero que construyen en madera, en paja y en elementos consumibles. Esos, en determinado momento, pasarán por el fuego y sus obras quedarán de manifiesto. Leal, no, busquen en la Biblia. No lo voy a leer enterito, pero entonces, este, este, bueno, ah, perdón, yo estoy hablando de otra cita. Este de aquí no se le perdonará ni en esta vía ni en la otra, es la de los que comenten el pecado contra el Espíritu Santo, que ese es otro podcast, el pecado que no tiene perdón. Entonces, contra nuestro Señor, ese sí lo voy a leer, Mateo 12, espera un segundito. Aquí. Aquí está. Dice, por esto os digo, todo pecado y blasfemia les será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Quien hablare contra el Hijo, el hombre será perdonado. Pero quien hablare contra el Espíritu Santo, será perdonado, no será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. O sea, después de la muerte puede haber perdón. Exacto. Exactamente. Entonces, existe el purgatorio. Lo otro que estaba explicando, lo del pasar por el fuego, es lo que estaba hablando de las obras. Ya quedó claro, ¿no? Entonces, en este, se le pasará por el fuego, esa persona que quiso hacer el bien, pero no puso sus fundamentos en la humildad, en la oración, etcétera, sino en sus propias obras, porque a veces pasa. La gente se fundamenta en sí misma, no en nuestro Señor Jesucristo, no en la iglesia. Ese pasará por el purgatorio, porque tiene que purificarse para llegar con los criterios bien puestos ante Dios. Esas son más o menos las citas. Vamos a la segunda objeción. Eso lo dijo medio superficial, porque ya hablamos en los otros dos podcasts. Esta de aquí es compleja. Ustedes que me dirán. La redención de nuestro Señor Jesucristo es suficiente para nuestra salvación por sus méritos infinitos. Él, siendo Dios, se vino y se ofreció por completo, siendo Dios, puso sus méritos infinitos y nos perdonó de los pecados. Eso lo dicen mucho los protestantes. Ustedes van a escucharlo mucho, porque ellos dicen, ¿y a dónde quedaron los méritos de Cristo? Se perdieron porque es purgatorio. Y eso es las indulgencias. Eso es una blasfemia. Y nos acusan en varios comentarios. Bueno, entonces, los méritos de nuestro Señor Jesucristo son verdaderamente infinitos, pero tienen que darse en una persona en particular. Finita, ¿no? En infinita, exactamente. Y esta persona infinita tiene el libre albedrío. La libre oportunidad de escoger el bien o rechazar el bien. Exactamente. No es, después podemos hablar qué es el libre albedrío en otro podcast, pero bueno, esa es la definición. La libre y espontánea voluntad de escoger el bien, no es la oportunidad de escoger el mal. Eso no es el, después lo explicamos en otra manera. Es por eso que San Agustín tenía una frase muy interesante cuando él decía, aquel que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Exactamente. Y es muy lógico, es que no podemos hacer unos sinvergüenzas que ya, no, Dios me perdonó y llevo una vida, le divirtí. Eso le decía a Lutero, si tienes problemas de conciencia, peca más fuertemente. Peca fuerte, te haré una frase de Lutero. Porque ya Cristo te salvó por lo que era. Calma, Dios te puso, sí, están los méritos infinitos. ¿Cómo se consiguen? A través del bautismo, que no nace nuevamente del agua y del espíritu, no es digno del reino de los cielos. El bautismo, ¿no? Eso es la conversa con Nicodema, la conversa nocturna. Y él, entonces, tiene que haber los sacramentos, primordialmente. Pero, ahí está la culpa que se perdona con los sacramentos, ¿no? En la confesión o el bautismo, si la persona no estaba bautizada, o con la confesión. Pero quedan los que dice, en términos teológicos, los reatos de culpa, ¿no? Tienen que ser perdonados aquí. ¿Por qué? Porque usted tiene una culpa con Dios, pero también a veces el pecado tiene una culpa contra otro o contra un orden establecido, ¿no? Entonces, es como, por ejemplo, yo coloco, ya lo vimos en un short, que ustedes pueden ver, de una hermana que ya tiene casi 500 mil visualizaciones. La gente lo ha aprovechado bastante, pero aquí lo vamos a explicar. Con esto ya queda más claro. Pero esto es, coloco una puerta o un pedazo de madera y clava, pum, 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 un clavo. Ese clavo es el símbolo del pecado. Pum, lo puso, ¿no? Cuando uno se confiesa, quita los clavos. Pero, quedan los huequitos. Las marcas. Claro, quedan ahí. Quedan los marquitos. Las señales. Eso es lo que uno tapa, o con las intrugencias, o con las penitencias en esta tierra, o en la otra vida, en el purgatorio. Tienen que ser perdonados. Tienen que ver obras satisfactorias o las indulgencias. El que no sabe de las indulgencias, tiene que ver el podcast de las indulgencias. Sí está claro las objeciones. No sé si hay alguna duda. Ustedes me dirán, porque de repente yo me salté algo, no dejé claro algo. O las personas que tengan dudas, me las pueden escribir. O sea, solo para recapitular. El segundo punto, no es que la sangre de nuestro Señor tenga un valor finito, porque la sangre de Él es infinita. Es infinita. Es de Dios. Es divina. Exactamente. Y apaga cualquier cosa. Pero, uno tiene la posibilidad de aceptarlo. Exacto. Y por nuestros actos, lo aceptamos, y de esa manera también ayudamos a reparar lo que nosotros hicimos, nuestra parte de eso. Exactamente. Exactamente. Muy bien. Tercera objeción. Si se le perdona la culpa, que es lo más importante, ¿por qué no se le va a perdonar la pena temporal a la persona? O sea, lo más importante ya, Dios lo perdonó, etcétera, ¿por qué no también se le perdona para ir al cielo la pena temporal? Buena pregunta. Se necesita, aquí en la tierra, ser perdonado también, porque, como lo dijimos, yo tengo una falta. Voy donde un juez, y el que es abogado sabe que existe el delito culposo y el doloso, ¿no? Así en el pecado también existe el pecado culposo, doloso, ¿no? El culposo es que la persona no reconoce su pecado, o bueno, su falta, aquí en la tierra, estamos hablando, no sé, mató a alguien, o robó, etcétera. No lo reconoce, yo no fui, y después se lo prueban, usted lo hizo por esto, tú, 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 y es condenado a 50 años de no sé cuántos. Bueno, en algunos países que existe la pena de muerte todavía, sobre todo en los países musulmanes, condenado a muerte, dependiendo de la gravedad. Y, pero también existe el doloso, yo fui, lo siento, fue culpa mía, no lo debería haber hecho, etcétera. A esa persona se le disminuye su culpa, se le disminuye su pena, digo, se le disminuye su pena. Pero, de todas maneras, si la persona mató a alguien, tiene que pasar por la cárcel, aunque sea menos tiempo, para poder remediar ese pecado, ese, ese crimen, ese crimen. Sí, claro. Y así se aplica para el purgatorio. Muy interesante. Si yo, si yo secuestro a la hija de la reina o del rey de no sé dónde, ¿no? y después la devuelvo. Oye, yo fui, la rapté, esa persona tiene que pasar por una pena, en temporada. Es decir, tiene que ir a la cárcel por tanto tiempo, etcétera, para remediar esa falta. Se le perdona la vida, pero tiene que pasar, tiene que pagar esta pena. Imagínense con nuestro Señor Jesucristo, que yo al pecar, o sea, nuestro Señor Jesucristo es Dios, no es la reina, ni el rey, no es el magnate, ni los personajes de hoy en día, que son las estrellas de no sé qué. No, no es eso. Es nuestro Señor Jesucristo. Dios se encarnó en esta tierra. Cuando yo peco, rechazo fuertemente todo eso, como dándole una bofetada a nuestro Señor Jesucristo y yéndome para otro lado. Eso de ahí, claro, se le perdonó, yo te perdono, pero, claro, tiene que haber una reparación, una reparación de la pena temprana, o con las indulgencias, o con penitencias en esta tierra, o si ya murió, en el purgatorio. Me parece que esa penitencia ayuda también a que la persona no vuelva a caer en el mismo hueco. Exactamente. Y cayó. Exactamente. Cuarto y quinto son parecidos. Entonces, uno dice, Dios es infinitamente misericordioso. ¿Verdad? Claro. Y ese ya es un problema, ya probablemente no de hereje, ¿no? De los católicos mismos. Dios es infinitamente misericordioso. Entonces, es justo que cuando el hombre malo, digamos, el hombre malo puede tener obras buenas, ¿no? El que pecó mortalmente puede tener obras buenas, pero por su pecado mortal no se salva, ¿no? Entonces, no se le consideran sus obras buenas, no sus méritos. Y al hombre bueno, este es lo equivocado, ¿no? El hombre bueno, por ser bueno, cuando vaya al cielo, también se... Que no está en pecado mortal, que está en gracia de Dios, pero tiene sus manchas, sus imperfecciones, sus desvíos en esta tierra, tampoco le serán contadas para ir al cielo. Entonces, ¿sí está claro el silogismo? No. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Dice así, cuando la persona peca, todos sus méritos y obras buenas, entre comillas, no están vivas, están muertas, no le valen para el cielo, porque la gracia no está en él. Por lo tanto, no hay comparación, no hay comparación con que el hombre bueno, teniendo obras buenas, teniendo... El hombre sin pecado mortal, teniendo imperfecciones pequeñas, no tenga que pasar por un fuego, porque para el cielo hay que llegar enteramente limpio. Y hay un principio filosófico muy interesante, que es lógico, para que algo sea enteramente bueno, no tiene que tener ninguna imperfección. En cambio, para que algo sea malo, basta una imperfección para que no sea enteramente perfecto. Y esas son las imperfecciones que me llevan al purgatorio para purificarme, para limpiarme y estar dignamente presentado para ir al cielo. Como digo, la cuarta y la quinta son prácticamente iguales, entonces no vamos a... Estas son las objeciones principales que queríamos dejar claros aquí. Si tienen alguna duda, pueden escribirla. No sé si ustedes tienen alguna duda aquí de lo que acabo de decir. Está muy claro. Muy objeción. Y la gente está ávida, de hechos, más cosas. Aquí tenemos varios libros, bueno, este ya lo hemos presentado. Recemos por las benditas amas del purgatorio, que es una edición nuestra escrita por... copilada por el padre Carlos Tejedor, que es la doctrina del purgatorio, oraciones, por qué existe el purgatorio, etcétera. Les dejo el link. Y dos libros aquí que tenemos de... Bueno, mucha gente nos pidió, oiga, ¿por qué no contaron nada de María Sima, que le aparece la alma del purgatorio? Bueno, ya, aquí tenemos el libro, se lo va por aquí ya, que se llama Sáquenos de aquí. Y este de aquí, que se llama Entre el cielo y la tierra de María Vallejo Nájera, historias curiosas sobre el purgatorio. Son hechos interesantes, aquí también hay fotos y relatos del museo de las almas del purgatorio. ¿Dónde queda ese museo? Queda en Roma para ser más acertado. El que vaya a Roma no puede perderse. No puede perderse. O el que viva en Roma, de repente alguien nos está escuchando, déjenos en el comentario si nos escucha. Pero imagínense, un museo de almas del purgatorio, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Sí, las tienen así amarradas. No se muevan, no. Queda en Prati y Roma. ¿Sí? Sí. Y es muy interesante porque varias almas del purgatorio se aparecieron a videntes, etcétera, pero además de la aparición dejaron sus marcas, sus huellas. Impresionante. Y eso estaba científicamente comprobado también. Por ejemplo, hubo una que murió, falleció en 1870, siglo XIX. Y después de un año en 1871, esa alma, era una señora, estaba pidiendo oraciones a su hijo, que era sacerdote. y de repente, señor Julian Sainz, encontrar en el libro del sacerdote, tres dedos, tres dígitos, con las huellas digitales de la señora. Ay, qué impresionante. Después de un año pidiendo oraciones. Y aquí tenemos la foto para que puedan acompañarlo. El que nos esté escuchando por Spotify tiene que conseguirse el libro o buscar el... Mira, aquí se ven los tres dedos. Exactamente. tres. Bueno, tiene que buscar el Museo de Armas del Purgatorio, fotos y... Usted ya dijo en qué parte, repita dónde queda el... Sí, vale, vale. Entonces, el Museo de las Armas del Purgatorio, Parroquia del Sacro Cuore en Prati Roma. Prati Roma. Entonces, todos los que vayan a Roma no pueden dejar de ir al Museo del Purgatorio porque es impresionante. Yo quería hablar con ustedes porque mucha gente nos preguntó, bueno, ¿los niños pasan o no pasan por el Purgatorio? Es una pregunta muy cabible porque, bueno, hay muchos niños que nacen o no alcanzan a nacer hoy en día muy cómodo, pero naturalmente a veces se mueren en el vientre o pasa alguna cosa, nacen y después se mueren por otras razones, etcétera, y tenemos un angelito en el cielo, ¿no? Ahí hay muchas discusiones teológicas que Dios le da como un periodo de prueba, etcétera, o lo lleva a un limbo de los justos. Eso no está claro todavía. En la teología lo discuten mucho, pero los niños que ya tienen un superrazón es diferente y eso es lo que vamos a escuchar hoy. Entonces, primero, hermano Julián, a ver si usted nos puede contar un poquito el hecho que pasó en Fátima, en la Virgen de Fátima, ¿no? Una aparición tan impresionante. Exactamente, fue creo que en la segunda aparición de Nuestra Señora en Fátima que los niños empezaron a hacerle preguntas a Nuestra Señora y cuenta la hermana Lucía en sus memorias que le empezaron a preguntar por unas amigas de ellas si es donde se encontraban, si estaban en el cielo, decía, ¿y María de las Nieves está en el cielo? Y la Virgen sí, sí está. ¿Y fulanita? Sí, sí está. Y ahí cuando le preguntan por una niña y le dicen, ¿y Amelia? Y Nuestra Señora ¿saben qué le responde? Nuestra Señora le dice, Amelia estará en el purgatorio hasta el fin del mundo. ¿Qué fin del mundo? Pero eso era una niña. Era una niña, era una niña, estará hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque Dios no ve tanto la edad. No es que si yo muero a los 10 años voy a tener un purgatorio más cortito que una persona que murió a los 90. ¿Por qué? Porque cuando nosotros recibimos el uso de razón de una manera especial los niños tienen una percepción muy grande para saber aquello que está bien y aquello que está mal. Y cuando un niño adhiere al bien y ama algo bueno, lo ama con toda el alma. Pero también cuando un niño no ama aquello que debería amar y pone su corazón en otras cosas malas, ahí también da un desastre y es lo que nosotros podemos ver hoy en día. Cuántos niños pequeños que uno ve que tristemente la inocencia se ha perdido en esas almas. ¿Verdad? Yo he escuchado casos de la gente debe saber de niños yo me acuerdo de una noticia un niño de 8 años hace si no a cuchillazos a otra persona. 8 años. Y es común saber que todo el mundo sabe que lamentablemente hay familias que deforman a los niños de varias maneras. Una es que los enseñan a robar como caben dentro de las rejas de las casas entran, roban y sacan a robar a mentir llaman a la casa el jefe del papá y le dice hijo conteste y dígale dígale que no estoy y entonces contesta el niño no, mi papá no está y lo van acostumbrando a ser mentirosos a ser. Ahí es permitido ahí sí es permitido ahí no es mentira eso es que se llama caridad cristiana porque usted no le puede decir al señor mi papá no quiere hablar con usted eso se llama restricción mental si mi papá no está aquí parado ahí no hay mentira usted puede cómo puede enseñar a mentir a un niño a mentir no a reírse porque él por una maldad que hizo porque sacó algo y lo hizo de tal manera con una maldad tan como que planeada que toda la familia lo toma como chiste arregría ah que niño lo deformó lo acostumbró ah entonces interesante a la gente le gusta en vez de haberle dicho esto no se hace por esto por esto por esto estamos en serio la cosa el niño usted está haciendo el hombre del futuro cuando es niño es verdad exactamente y por eso es que Dios toma tan en cuenta a los niños y sus acciones tan es así que las principales apariciones de nuestra señora se han dado a niños es verdad miren fátima jacinta francisco lucía si vamos a ver en lourdes también la salet y cuántas otras apariciones donde nuestra señora quiso comunicarse a los niños porque los niños tienen esa mayor percepción y abertura a lo sobrenatural y por tanto esa capacidad de amar más a Dios a los sobrenatural y no hay varios hechos no hermano francisco que muestran la verdad pero interesante también que el propio Dios nuestro Señor Jesucristo dijo dejad venir los niños a mí porque de ellos es el reino de los cielos pero a qué significa eso ser niño en edad o ser niño en mentalidad un autor dijo una frase muy interesante que decía que nosotros los santos deben ser niños en la ignorancia de practicar el mal y ser adultos en la sabiduría para practicar el bien interesante impresionante es que la inocencia la gente tiene como ay qué inocencia pero lo tienen como igual a bobito a tontito no la inocencia no es eso eso lo metió el demonio en la cabeza de la gente la inocencia es saber discernir el bien del mal con una claridad perfecta clara lúcida los niños por ejemplo un caso súper conocido cuando un niño la mamá prepara un súper pastel para una fiesta súper pastel con crema chantilly con cerezas con fresas con chocolate con todo me va a dar hambre con merengue con merengue uy delicioso cada uno se imagina una torta más rica con dulce de leche con el equipe con lo que quiera y la mamá hizo de todo llega un poquito antes de la fiesta un niño de cuatro años caminando abre el refrigerador y con su dedito chiquito tinga prueba el pastel ahí guarda rápido y se va la mamá llega lista para la fiesta saca el pastel súper bonito y ve la marca del crimen una huella una huella chiquita que solo puede ser de quien de un niño le pregunta pero pepito fulanito que paso aquí y el niño no yo no fui y de hecho fue él que pasa con el niño se pone rojo 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 y eso con todos los niños no es que haya pasado con un niño no es normal porque ellos tienen esa visión del bien y del mal exactamente entonces está muy claro en ellos y eso como usted dijo a partir del uso de la razón y aquí queda un ejemplo muy claro que cuenta María Sima para los que no tengan conocimiento de quien es María Sima María Sima es una señora austríaca si si austríaca que ella tuvo fue favorecida por dones especialísimos con conversas conversaciones y contactos con las almas del purgatorio ese es un tercer tipo de persona porque se aparece en el alma del purgatorio eso lo dijimos la vez pasada o porque es una persona muy cercana a usted que Dios le permite o porque su vocación su luz primordial es semejante a la suya y necesita oraciones por alguna o porque Dios le dio un don especial como este María Sima y otras tantas ella es actual digamos nació en 1915 y murió en 2004 imagínese si super reciente super reciente super reciente pero cuenta ya una persona en el purgatorio muy interesante de una niña que se apareció que tenía menos de 10 años y ya estaba en el purgatorio y por una falta sobre todo que sucede en navidad si esa niña recibió de regalo junto con su hermana melliza que eran mellizas eran dos recuerdo que estas historias no son de terror pero pueden causar miedo son para son para sacar principios ayudar un poco más a la persona a ustedes mismos y a poder rezar por esa persona bueno y esa niña entonces recibió de navidad dos juguetes una super muñeca lindísima con ropa de seda con bien pintada con zapatos de categoría muy bonitos de cuero lindísima pero era una obra de arte propiamente pero como obra de arte era también delicada las dos recibieron ese juguete y también un carrito las dos mellizas y los padres le pidieron por favor guardenles con cuidado porque es un regalo caro que hicimos mucho esfuerzo para entregárselos perfecto que pasa la niña jugando después de una semana un poco distraída dejó caer la muñeca la muñeca se rompió si se dañó y ella que hizo en la noche cambió la muñeca de su hermana con la de ella pero sin decir a nadie así calladita cambió la muñeca no daba para ver que estaba estropeada la muñeca pero estaba dañada así cambió y bueno continuó jugando para que los padres no digamos no la retasen y después de un año esa niña falleció y por esa falta ella fue a parar en la purgatoria con menos de 11 años 10 años imagínense por esa falta y le pidían muchas oraciones a María Sima para que se le hiciera el purgatorio por una falta cometida contra su hermana imagínense y tuvo varios contactos con niñas tuve otro también este aquí no es un hecho negativo al contrario un hecho positivo que habían dos familias en Alemania una rica y una muy pobre ¿sí? la familia rica la daba todo para sus hijas daba todo todo ropa juguetes comida la familia pobre daba también lo que podía dar ¿no? mediante sus condiciones pero una vez la niña de la familia rica expresó un sentimiento muy noble le dijo a la mamá mamá yo quiero dar todos mis juguetes y mis ropas bonitas a a fulanita que no tiene dinero yo quiero ayudarla dijo pero ¿por qué vas a hacer eso? no porque yo quiero darle alegría a ella porque hay más alegría que andar que en recibir imagínense qué bonito y súper niña a la mamá dijo que no que no era el caso y ella continuó continuó al contrario que a veces el niño pide un juguete pide con todas las ganas a su mamá y su mamá no tiene para darlo pero y después que le da y al contrario quería darse darse a la otra amiga y la mamá consintió yo los juguetes la ropa dijo pero nunca más te compro nada bueno voy a jugar con ella ¿no? y así los entregó pasó una semana y la niña falleció ay y ahora pero ¿qué sucedió? si esto aquí fue un un castigo de Dios ¿no? fueron preguntar al evidente que había pasado ¿no? si era un castigo el evidente dijo que no era un castigo no misericordia sí ¿y por qué? porque ellos tenían dos hijos la hija y un hijo mayor el hijo mayor estaba comenzando a entrar por el camino de la perdición y el evidente dijo que por ese sufrimiento de la hija Dios tomó ese sufrimiento para sacar méritos para la santificación del hermano mayor que impresionante y que los dos iban a salvarse por la ayuda de la generosidad del hermano para que ver cómo son los pensamientos de Dios porque uno coloca los pensamientos de Dios como si fuese hombre humano exacto irse al cielo es el premio más alto que hay mejor mérito pero la gente piensa que el sufrimiento normalmente son castigos no, son misericordias tanto para el bueno como para el malo el sufrimiento que le viene al malo es para que se encarrile los sufrimientos que le vienen al bueno son para que se purifiquen más o para que esos méritos sirvan para otros en este caso de la niña sus sufrimientos de ella fueron puestos para que el hermano no se perdiese y es lo mayor que venimos a hacer aquí en la tierra porque aquí en la tierra no venimos a ser ministros presidentes o bueno cargos o chef o no sé lo que uno quiera hacer si yo tengo la vocación de santificarme a través de alguna vía de la vía matrimonial de la vía sacerdotal a través de ser abogado religioso chef cocinero etc cualquier vía pero mi fin último no es ser eso mi fin último es ir al cielo tenemos que aprovechar al máximo esta vida es de paso es de paso es una pestaña que son 100 años cuando una persona vivió ya 110 no sé cuántos años cuál será el récord de los años pero pasan de los 100 ya escuchaba entonces saber aprovechar todas las gracias y las bendiciones porque nuestro fin último es el cielo ¿no? ¿tienen alguna otra historia así de en relación a ese fin último que es el cielo y que es el más importante que nosotros debemos tener presente a veces nosotros vivimos nuestra vida como si no hubiera un cielo como si no hubiera un momento en el cual tenemos que darle a Dios cuenta de nuestras acciones y hay una historia realmente súper impresionante era una religiosa en un convento en Milán la cual ella murió en olor de santidad y ella continuamente ofrecía oraciones y ofrecía sacrificios por las benditas almas del purgatorio su papá que era un hombre muy rico él murió y fue a dar al purgatorio espera un segundito vamos a hacer unas pausas y volvemos para este en este podcast con incansable amor de madre la virgen santísima está conquistando en colombia muchas almas para su obra pero necesita de tu ayuda para construir esta casa de formación en medellín y así continuar con este bello apostolado para esto te invito a adquirir tu bono de nación con él podrás ganarte uno de estos espectaculares premios una imagen de nuestra señora de fátima de un metro dos medallas milagrosas en plata y un rosario de piedra pero lo más importante es que todos los caballeros de la virgen estaremos rezando en tus intenciones ayudemos a las hermanas en esta maravillosa labor continuamos con la historia que dejamos en suspenso con el hermano Julián si se acuerda de la historia no la dejamos por supuesto si no la dejamos para otro día es una historia que cuando la la leí pues me impactó muchísimo tanto así que queríamos compartirla con ustedes y con todos nuestros amigos que aquí nos acompañan esta esta religiosa pues que rezaba muchísimo por las almas del purgatorio y ella llamaba a la oración del santo rosario el limosnero de las almas del purgatorio porque era por medio del rosario hermano Francisco que ella sacaba muchísimas almas del purgatorio por medio de esa oración tan poderosa y que nuestra señora en todas sus apariciones siempre ha recomendado insistido hay que hacer un podcast sobre los milagros o bueno bendiciones del santo rosario exacto milagros los beneficios no solamente para nuestra alma sino para las almas de los otros exactamente resulta que su padre él había sido un buen hombre como dice normalmente la gente no robaba y no mataba pero pues no son los únicos pecados hay 10 mandamientos le faltaban los otros 8 entonces ¿qué pasó? él murió y su hija siempre que se hacía el propósito de rezar por su papá pasaba algo y se le olvidaba y se le olvidaba hasta que Dios permitió que ese olvido de su hija cesase y fue por lo siguiente ella se había retirado a su a su celda la celda se le llama pues a la habitación de los religiosos en los conventos los monasterios para rezar más especialmente por las almas del purgatorio y ahí ella tuvo una visión y ella vio un lago vio un lago de agua helada y en la mitad de ese lago ¿saben quién estaba? sí el papá su padre estaba en ese lago de agua helada y cuando el papá la vio a ella el papá gritó y exclamó hija mía ¿cómo es que has podido olvidarte por tanto tiempo de tu padre? yo que te amé tan tiernamente yo que te di todo lo que tú necesitaste yo he visto como las oraciones que tú haces y como los rosarios especialmente que tú ofreces por las almas del purgatorio han purificado salvado a tantas almas yo las he visto como ellos por tus oraciones se han purificado yo los he visto como por tus sacrificios ellos cada vez más se van liberando de ese sufrimiento y van volando al cielo ¿y yo qué? sí él vio él vio como iban saliendo las de los lados y oiga y ella no va a rezar por mí no y aquí una cosa súper interesante que el padre le va a decir ¿no ves el espantoso tormento de hielo que sufro en este lago porque sufrí ese espantoso tormento en castigo de mi culpable frialdad en el servicio de Dios en la observancia de su santa ley y en procurar la salvación de mi alma impresionante o sea no era un alma fervorosa cuando estaba en vida exactamente era de esas almas las almas de los tres padres nuestros y tres ave marías al año sí que dicen no yo soy muy creyente porque yo rezo mi padre nuestro a la mañana y ave maría al mediodía y a la noche y no más se olvida de que con sus obras con su vida con sus actitudes debe ser un continuo acto de oración y de reparación a Dios si la persona fuese fervorosa si tuviese amor a Dios sí pero de fuego es un alma que no deja de ir a misa todos los días por las dificultades laborales o familiares hay gente que no puede pero puede hacer comuniones espirituales exactamente les dejo aquí aquí arriba el link el enlace del video sobre los beneficios de la Eucaristía un alma que sabe de eso no se los pierde a la tarjeta una tarjeta de invitación al video pero no deja de ir pero por lo menos los domingos es que cuando una persona quiere encontrarse con Dios quiere ir a buscar a Dios porque vamos a las iglesias también les dejo aquí la tarjeta de invitación sobre por qué los católicos construimos iglesias ahí les explicamos son paréntesis se dijo los domingos Dios nos dio siete días por lo menos uno para él uno para alabarlo exactamente a mí me parece un horror ver las iglesias que va gente claro va gente pero los centros comerciales llenísimos de gente que dice que no tiene tiempo de ir a una iglesia los salones de belleza también abarrotados no tiene nada de malo ir a un centro comercial a un salón de belleza etcétera pero si usted va a poner a Dios de lado para cambiarlo por eso ahí sí claro es un pecado eso que le pasa a él exactamente y ahí pues su hija pues en ese momento ya esa visión cesó y ella se encontró al lado de su ángel de la guarda y ella era una hija buena era una hija que quería a su padre y que no era de esos hijos que recibieron la herencia recibieron los bienes de su papá o de su madre y ni siquiera ni una misa ni una ave maría ni una oración por ellos y a ella le dolía le dolían esas palabras de su padre y ella se encontraba con su ángel de la guarda y el ángel de la guarda le dijo una cosa muy impresionante miren lo que le dijo tu olvido contestó el ángel ha sido permitido por Dios mismo para que tuviera lugar el castigo que tu padre merecía por lo descuidado que fue en el servicio de Dios en progresar en la práctica de la virtud en socorrer a los necesitados y en buscar su salvación y continúa el ángel es verdad que él era de buenas costumbres lo que decimos nosotros no robaba y no mataba no solamente eso era de buenas costumbres pero no procuró ayudar a otros ayudar dar buen ejemplo dar buen ejemplo crecer en su vida espiritual exactamente y allí decía también él fue sordo a las inspiraciones que la gracia que Dios ponía en su alma para acercarse cada vez más a él eso es una enfermedad espiritual porque nuestro señor jesucristo los milagros que hizo físicos también tenían una relación espiritual entonces cuando curaba los sordos existe la sordera espiritual la persona que se cierra sus oídos a la voz de la gracia y queda enfermo de sordera y es solo con un milagro de una iglesia en un sermón en una confesión etcétera es que eso como que se destapa y la persona vuelve a sentir todo lo sobrenatural impresionante no esa historia está para aplicar cada uno porque uno dice no yo escucho podcast de los caballeros de la virgen yo escucho la misa pero a ver yo no robo yo no mato y algunos dicen no yo tampoco miento pero etcétera donde está mi fervor donde está el querer manifestar a los otros donde está el querer yo no pongo una imagen en mi casa porque eso va contra la etiqueta una imagen de la virgen una imagen de un santo una medalla donde está mi amor a dios recordemos que el primer mandamiento no es no robar el primer mandamiento no es no matar es amarás a dios sobre todas las cosas y si nosotros como a si mismo y si nosotros cimentamos nuestra vida cristiana nuestra vida de fe en el amor a dios y al prójimo hay todos los otros mandamientos se van ordenando exactamente y aquellos que nosotros llamamos santos o santas son aquellos que hicieron de su vida una conformidad entera con el amor y la voluntad de dios así es y algo interesante también se puede preguntar como sabe que alguien ama a dios si cumples con el mandamiento cual es el termómetro interesante que si cumples el mandamiento amarás al prójimo como a ti mismo porque san juan mismo nos dice como alguien puede amar a dios que no lo vemos sino ama a su prójimo que lo ve exactamente o sea ese es el termómetro y amar al prójimo si es ayudar al más necesitado el hambriento etc pero sobre todo dándole buen ejemplo enseñándole la doctrina católica contando cosas buenas haciendo cosas buenas al alma sobre todo al alma el cuerpo también separado el cuerpo y el alma van juntos pero a veces uno se olvida del alma que otra historia don francisco a ver que no puede contar la gente esta vida de historias nuevas tenemos otra de maría cima que es impresionante que para quien a veces queda impactado con ese contacto que tiene con las almas del purgatorio que es algo propiamente verídico porque el hecho es impresionante que sucede maría cima una ocasión estaba en su casa son más o menos décadas 60 70 estaba sola cuando de repente vi a un hombre alto muy distinguido muy bien vestido bien peinado con terno y corbata pero llorando con una angustia terrible diciéndole por favor ayúdeme ella pensaba que era un hombre cualquiera que no era un arma de purgatorio dice bueno te ayudo en lo que sea pero que puede ayudarte le revela soy un arma de purgatorio estoy aquí hace un buen tiempo necesito tu ayuda le dice le cuenta porque estaba en el purgatorio hacemos otra pausa comercial no no tira nada más que malo y bueno ahí le cuenta le dice no estoy en el purgatorio porque después de la segunda guerra mundial si cuando los nazis recolectaron todos los territorios eso y estaba volviendo a a a organizarse como estaba antes los territorios de cada uno la casa que le pertenecía a fulanito etc habían dos hermanos dos hermanos que recibieron una herencia de su padre y el hijo mayor recibió un terreno terreno especial pero como el padre ya había muerto ya había fallecido no no estaba digamos él como testigo a quien había dado el territorio y el arma de purgatorio que se le apareció a María Sima decía que él no había recibido el territorio pero lo tomó como si fuese de él el territorio que era del hermano lo robó y que hizo todo un un caos para decir que el territorio le pertenecía a él de hecho bueno le entregaron el territorio hizo un juicio como no había pruebas los nazis habían acabado con todo se dio a él ahí la familia de este de dicho hombre comenzó a crecer en ese terreno hicieron una super casa etc y fueron pasando los años cuando fallece y se presenta adelante no de un juez terreno sino del divino juez el juez por excelencia nuestro señor jesucristo que ante los ojos de él nada está escondido absolutamente nada nada dios ve todo todo y había visto todo eso no había secreto para él y entonces él recibe como pena estar en el purgatorio hasta que ese territorio no fuera devuelto a ser mal impresionante y entonces él angustiadísimo se le aparece a María una condición tremenda porque está ya sí claro cómo va a ser va a tomar el cuerpo de nuevo imagínese y ya la familia construyó casa exacto una cosa constituida pero la familia también conocía este secreto ah conocía el secreto los más los mayores de la familia conocían el secreto y ahí se aparece y dice por favor escriba una carta a mis parientes eso a quien le decía a María Sima a María Sima es que una carta pero María Sima era religiosa buenas preguntas María Sima ella entró en tres conventos ah sí sí y entre ellos uno fue un convento de clausura ah sí tenía un deseo enorme de pertenecer a una orden religiosa y qué pasó y en todas las órdenes se decían que no era su vocación ella lloraba porque tenía un deseo un anhelo un anhelo enorme por pertenecer a una orden religiosa ser esposo de Cristo pero ni todas le decían no es su vocación usted es muy flaca de salud muy débil no no puede no tienen condiciones para llevar vida religiosa la vida religiosa exige exacto a veces la gente dice no ya la vida es fácil no exige ciertas cosas es una maravilla pero una maravilla un flash bonito pero no es así la vida de de color de rosa si hay sufrimiento claro y entonces ella perteneció y después salió y para ella fue una aprobación decía pero Dios no me acepta de una orden religiosa no acepta mi deseo ¿cómo es eso? el señor que hace las promesas realizadas no realiza esa promesa pero ella sentía que Dios tenía un designio sobre ella después a los 25 años cuando tuvo el primer contacto más patente con la purgatoria y se dio cuenta que Dios quería de ella otra cosa está bien o sea para ser santo uno no solamente tiene que ser la vida religiosa exacto puede ser desde su hogar desde su familia hay muchas santas terciarias Santa Rosa de Lima era terciaria Santa Catarina de Siena Santa Catarina de Siena Santa la Beata Ana María son santas que participaban desde su hogar en las comunidades religiosas una señora que nos dijo en el chat viendo unos videos de las hermanas ay si yo fuese joven sería usted no usted de corazón puede pertenecer a la comunidad y es verdad usted puede participar desde su hogar activamente asistiendo a estos podcast no como asistente sino como participante difundiéndolo hablando comentando eso es hacer parte mucha gente que dice agradece por haber conocido los heraldos del evangelio por el caballo de la virgen que empezó a rezar por nosotros por la santísima virgen a través de nosotros que conoció la iglesia es impresionante esas personas hacen parte de la familia claro cuando ya tienen el corazón puesto dentro se lo entregan en manos de la santísima virgen por medio de esta comunidad o de otra pero hacen parte de su hogar como estar y el santo es aquel que hace la voluntad de Dios exactamente lo que Dios quiera de él y ahora hice eso el santo no es el que hace que Dios le haga su voluntad sino que es el que hace la voluntad de Dios bueno y ahí entonces María y entonces ¿qué pasó con este alemán? y bueno después de un largo paréntesis vamos a ver lo dejamos todos en la punta de la silla y le dijo mira Johncito que escribas una carta más direccionada para tal lugar así le dio la dirección exacta perfecta ya tenemos primera prueba para mis hijas les dio el nombre de las hijas cómo iba a conocer imagínense y le dijo que cuentes toda la historia real y verídica lo que pasó de lo que yo te dije y firmes con mi nombre bueno ella hizo tal y cual lo había pedido y ella sintió una tentación pero ¿cómo voy a mandar esto aquí? si me van a mirar como loca como tuve esa tentación y dijo no pero es mejor una frase muy bonita dijo es mejor ser visto como loca a los ojos del mundo que ser visto como loca a los ojos de Dios impresionante entonces ella mandó la carta y dicho y hecho llegó para ellas ellas y se dieron cuenta de todo todo lo trágico ¿cómo supo esa señora que vive en Austria? un secreto tremendo y ellos reconocieron como que se quitó el velo y reconocieron que había la mano de Dios aceptaron entregaron el terreno a su tío a la hermana del de la penitente y entonces ahí salieron por gozar de la eterna alegría del cielo por la intervención de María Simón claro por la eternidad yo no voy a quedarme con un terreno una casa por más bonita que sea ya se le acabó y se va a quedar en el purgatorio nuestros hijos dicen si esta casa en esta tierra se destruye calma en el cielo tendrán esa morada mucho mejor un castillo y quien sabe de todos los hijos que sabían todo eso también tendrían que pasar por el purgatorio si pues la mejor de las hipótesis porque podrían haberse ido al infierno exactamente pero la gente quiere escuchar tal vez hechos particulares a ustedes le ha sucedido algo con las almas del purgatorio hermano Julián tiene ganas de contar algo no es que seamos evidentes pero yo así que a la gente le pasó algo a nosotros también nos puede haber pasado algo claro es verdad no es que a todos nosotros se nos vaya a parecer un alma o algo así pese a en los designios y en la voluntad de Dios pero pues ya que el hermano Cristian aquí pues nos pregunta si queríamos compartir un hecho personal nosotros dentro de los caballeros de la virgen tenemos por norma pues no hablar de nosotros mismos ¿verdad? a no ser que ese hecho sirva para edificación de otras personas su like lo envíen en el video y coloquen sus comentarios bueno ¿qué sucede? y activen la campanita porque hay un paréntesis hay mucha gente que dice pero yo no sabía de este programa yo lo sigo mucho tiempo tienen que activar el recordatorio de que le lleguen los avisos cuando aparece un programa nuevo que es la campanita que dice activar todos los avisos porque yo estaba analizando creo que el 25% de nuestros seguidores solamente tienen activado todos los avisos 25% es muy poco muy poquito tienen que activar bueno bueno ahora sí cuéntenos su hecho de Fusagasugá los de Fusagasugá no se van a asustar es un hecho que fue para nosotros un campanazo para nosotros así como la campanita que nosotros vamos a activar para notificaciones que quedamos alerta para los que estuvimos ahí fue algo que nos mantuvo alerta y nos hizo acordarnos que existe el purgatorio que existen las almas que necesitan e imploran nuestra oración sucedió lo siguiente después de un retiro espiritual fuimos con el padre Diego Moncada que todos ustedes lo han visto en los Angelus en el Regina Cheli en algunas de las misas en los sermones fuimos éramos unos 6 8 hermanos y fuimos a a una finca a Fusagasugá después de haber estado en el retiro una finca muy bonita todo muy paisaje así montañoso verde súper bonito y entonces bueno fuimos a pasar unos días para descansar reponer energías para nuevamente pues entrar pero nuestro descanso no es ir a a echarse a la cama de ver televisión es ir a retirarse a leer cosas de vida espiritual a conversar de cosas de vida espiritual porque claro nadie da de lo que no tiene yo voy a hacer un bien espiritual a otros pero para eso yo tengo que estar con esos tesoros haber preparado haber leído haber orado estar en oración haber conversado con nuestros hermanos religiosos esto es una conversa estamos edificándonos mutuamente y ustedes están participando de esta conversación y bueno estábamos allí en la casa era una casa me acuerdo grande era de dos pisos y bueno había como unas tres habitaciones y entonces en la habitación donde nos quedamos varios de los hermanos eran unos camarotes entonces eso que bueno uno se digamos se va a dormir un poquito antes que el otro entonces resulta pues yo me fui a dormir antes que los otros un poquito antes y ahí me puse un antifaz para por la luz por la luz para que los otros pudieran pues ver qué estará pasando y hay algo que para nosotros es súper importante y que siempre llevamos es el rosario es el rosario que es nuestra arma no sólo el que llevamos en el hábito sino cuando nosotros vamos a dormir siempre estamos con nuestro rosario portando el santo rosario no sólo portándolo sino rezándolo porque hay gente que lo usa de decoración exactamente y allí pues pusimos bueno para dormir y bueno ahí pusimos el rosario aquí bajo la almohada y resulta que al otro día y el rosario dónde está se le perdió el rosario se me perdió el rosario y no aparecía y ahí lo buscamos y yo insistiendo el rosario el rosario el rosario y con ese rosario tan bonito que tiene y nada era un rosario así más o menos de este tamaño y el que teníamos en esa ocasión y resulta que bueno no aparecía el rosario pero yo siempre había escuchado que uno debe también no le puede pedir a las benditas almas del purgatorio para que le ayuden a encontrar aquellos objetos que se nos pierden verdad y estábamos allí en la casa en la finca y el casero el mayordomo como le dicen en algunos países siempre nos preguntaba le decía el padre Diego padre todo está bien hermanos todo está bien nosotros sí todo está bien como si hubiese como si hubiese alguna cosa por la que no que podríamos estar mal claro y llegó un momento en el cual estábamos en la celebración de la misa era en la noche estábamos todos nosotros estaba el casero con su esposa y hasta los perros así muy juiciosos ahí sentados también y estábamos todos en la misa y poco antes de las palabras de la consagración escuchamos una tos una tos yo pensé escuchamos una tos y nosotros dijimos pero ahí seguimos todo el mundo escuchó la tos todos escuchamos la tos todos estábamos ahí era un salón grande resulta que bueno ahí terminó la misa y bueno ahí fue la cena y ya cuando y al padre Diego le faltaban hacer unas oraciones rezar unos rosarios todavía y él quedó allí rezando y cuando empieza a escuchar en el segundo piso unos pasos empieza a escuchar el sonido de unas cadenas cadenas unas cadenas sí unas cadenas y que sonaban y que se iban acercando a él que se iban acercando a él y bueno ahí el padre Diego pues redobló así la oración el padre sacó el agua bendita que es un sacramental muy importante que tiene muchos beneficios ahí pueden ver el short de los beneficios del agua bendita aquí se los dejo en la tarjeta y pues el padre roció el lugar pues se persignó también con el agua bendita y bueno y al día siguiente allí volvió y preguntó al casero todo bien y ahí el padre Diego le contó mire pasó esto tal cosa tal otra y además acuérdese de la tos que escuchamos durante la misa y él le dijo bueno es que yo no había querido contarles a ustedes pero pasa que aquí en esta casa en la alberca en la piscina de ahí abajo se ahogó una niña y a partir de ahí esta finca se convirtió en un verdadero infierno porque todo el mundo los dueños no pudieron volver porque siempre escuchan cadenas escuchan sonidos yo a mí también me quieren como intimidar asustar y la gente que sea que por eso ellos pusieron la finca pues como para para alquiler para pasar fines de semana periodos porque ellos no volvieron porque el alma de esa digamos o la presencia que había ahí pues era muy muy fuerte y entonces ahí el padre dijo bueno yo le tengo la solución vamos a hacer la bendición aquí de la finca con agua bendita con la sal exorcizada el aceite y vamos a ofrecer las misas que nos queden de aquí en adelante por el eterno descanso del alma de esa niña como se llama la niña él decía no no sé yo fue una niña que venía de visita que no sabía el nombre y se empezó a rezar por el alma de esa niña se hizo pues todo toda la bendición de la finca y bueno y resulta que ya cuando la noche antes que íbamos a salir pues ahí al volver pues a dormir eso que usted se pone otra vez el antifacio y bueno cuando metí la mano bajo la almohada y que estaba otra vez el rosario estaba el rosario era la niña que se lo había quitado estaba el rosario de eso no nos cabe la menor duda que impresionante y ahí y desde y pocos días después nos llamaron los dueños de la finca llamó el mayordomo el casero agradeciendo porque ya no se había vuelto a sentir esa presencia tan pesada que había ahí ni habían vuelto a su saliera porque era una niña una persona que necesitaba oraciones y la niña a veces decimos no que los niños no van a purgatorio si pueden ir a purgatorio y recemos por ellos es una oracariedad y que muchas veces sucede y nos escriben mucho no que es que me están asustando en la casa en la casa asustan a veces son almas del purgatorio que están pidiéndonos oraciones y la forma de nosotros discernir si es un alma del purgatorio o si es otra cosa que se nos está manifestando es por medio de la oración cuando nosotros ofrecemos misas comuniones los rosarios los sacrificios por esas almas y vemos que eso va disminuyendo ciertamente que era un alma del purgatorio que necesitaba hay una historia que no vamos a poder contar que con el agua bendita se supo porque si era alma del purgatorio cuánto tiempo nos falta ya se acabó el tiempo de este podcast tenía cuantas historias más usted pero faltó ah y el nombre claro no ah si las personas quedaron esperando para el otro podcast ah listo entonces vamos a no mentiras bueno esta vez vamos a contar se acuerdan de la frase no cual era la frase entonces si no existiera purgatorio habría que inventarlo y de esta vez contamos el milagro también del santo si la frase pertenece a nada más nada menos que a nuestro muy querido benedicto 16 impresionante en la época cuando era cardenal en 1985 él dijo esa frase y por qué uno puede preguntarse por qué habría que inventar el purgatorio y eso es muy simple una vez que nuestro señor jesucristo el mismo dios dijo los puros verán a dios vivamente los puros porque ellos verán a dios verán a dios y entonces lo llama visión beatífica exacto por eso es visión beatífica para llegar al cielo hay que estar totalmente puro purificado y quien se puede considerar totalmente puro quien puede considerarse totalmente puro solo dios la santísima virgen y san jose después todos nosotros tenemos faltas por limpiar por purificarnos por purgar en ese lugar purgatorio y él decía también eso porque pasando por ese purgatorio estaríamos más limpios en la escena del cordero en el cielo así que eso se refería a ese fin no este tema es muy bonito muy amplio muy lleno de cosas ahora que tenemos que empezar a hacer podcast ¿sabes? ¿sabes sobre qué? sobre el cielo para mostrar la belleza del cielo la belleza del esplendor la belleza del esplendor y del infierno porque hay una concepción errada siempre yo he visto dibujitos que ponen al demonio así todo musculoso así con un poquito de calor como si estuviese ahí en la playa no sé cuántas pero así contento una sonrisa y al ángel un gordito pasando frío porque está ahí brincando en una nube no eso no es el cielo y eso no es el infierno una disfiguración de la piedad que ahí mismo bueno bueno que se infiltró a lo largo de la historia entonces tenemos que hacer un podcast sobre el cielo un podcast sobre el infierno no sé yo creo que aquí podremos hacer ¿cuántos podcasts del purgatorio? Dios mío cuánta cosa en el pintero claro muchas cosas más muchas cosas pero bueno lamentablemente el tiempo ¿cómo dice el doctor Plinio? fujit irreparabilitempos muchas veces una frase latina que dice el tiempo huye irreparablemente fujit entonces el tiempo acabó la Santísima Virgen nos ayude y pidamos por las almas del purgatorio en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios roja por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén nuestra Señora de Fátima roja por nosotros en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén no se olviden de dejar su like sus comentarios compartir este video y activen la campanita para que sepan lo que estamos haciendo salve María salve María Amén Amén Gracias.